Matilde debe morir, capítulo 8 de Cristian Acevedo. Matilde entrará y al ver que la mesa de la calle Charcas está sucia de migas y de tazas y platos vacíos, se sentará en la silla que hasta ayer ocupaba usted. Esta tarde llevará puesta una blusa lila y un jean gastado, y a usted se le antoja algo distinta. Tal vez el peinado, hoy suelto y tapándole levemente la cara. Ya llegó, dirá usted. Tal vez hoy sea el día, el último día, digo. Usted intentará retomar el asunto de esta doble suplantación. Si usted no es el mismo que lee el diario todas las tardes en este bar, entonces ¿quién es? Yo, nadie. Alguien que lee, es verdad. Pero no el puto diario. Soy alguien que lee novelas, ciencia ficción, terror, pero por sobre todo, novelas policiales. Soy alguien a quien no han de querer mucho. Esta novela me la regalaron para mi cumpleaños, que fue hace una semana. Lindo regalo le hicieron. Ya lo veo. Y si le suma que soy de esos que ven un cartel de no tocar y lo primero que hace es apoyarse, entenderá por qué estoy acá. Me dicen que es peligroso avanzar, que lo más seguro es detenerse, y yo pongo primero y piso a fondo el acelerador. Un idiota. Tenga cuidado, usted no será testigo y nada más. Exacto. Esa fue la trampa. La carnada con la que me hicieron picar. Qué pescado. Valentín acudirá a la mesa en la que Matilde aún no termina de acomodarse y murmurará algo que ustedes no podrán oír. Señalará a la mesa de la calle Charcas. Enseguida irá hasta esa mesa sucia, la vaciará, cambiará el mantel y le dará un gesto a Matilde. Ella meterá el cuaderno y la birome y unos dentes de sol marrones en su cartera, se levantará y se sentará en su silla de sien. Estamos en el mismo tren, entonces, le dirá usted al bigotudo, que tendrá la mirada puesta en cualquier lugar menos en Matilde. Y usted aprovechará para contarle su historia, que será bastante parecida a la de él, excepto porque esta novela la habrá elegido usted solito en una mesa de salvos y no habrá sido el regalo de nadie. Ojo, dirá él, esto no cambia nada. Todavía usted puede ser el asesino de Matilde, así como puedo serlo yo. Que seamos lectores y que nos veamos involucrados en esta insólita usurpación no quiere decir que no seamos asesinos. Yo a usted no lo conozco. Quizás en su tiempo libre se dedica a matar gente. En mi tiempo libre leo novelas. El bigotudo lanzará una risotada seguida de una tos. Usted aprovechará que el otro intenta recuperar el aire. Pero entiendo lo que dice. Usted sigue siendo sospechoso para mí. Y llegará a una conclusión. Aunque pasen la tarde conversando, no habrá forma de que confíe del todo en él. Se lo hará saber. Sepa que estaré observándolo. Valentín volverá a pasar, esta vez con la bandeja, y servirá el café con leche con dos media lunas en la mesa de Matilde. Para mí es este pido, murmulará el bigotudo. Valentín otra vez se demorará en irse de la mesa de la ventana a quedar a calle Charcas, otra vez con la mirada perdida en algún lugar distante. Se morderá el labio y se le achinarán los ojos y le brillarán seguramente porque se estará mordiendo con mucha fuerza. Él fue el segundo de mis posibles asesinos, dirá usted, guiñándole un ojo al bigotudo. Hay que vigilarlo. Valentín dejará la bandeja vacía sobre la barra y se alejará por el pasillo. Hay que seguirlo, dirá el bigotudo. Yo ya lo hice. Desde el baño se oye todo lo que pasa en el depósito. Ayer el pibe hablaba con alguien más, un tal Federico Ayat o Ayot o algo así. Discutían aparentemente acerca de hablar con Matilde. Antes me parecía que Valentín estaba enamorado de ella. Ahora tengo mis dudas. Muy bien, vamos. Vamos. Sí, hay que seguirlo y ver qué hace. Los dos juntos al baño, ¿le parece? No quiero dejarlo solo con Matilde, ya le dije. No confío en usted ni en nadie. Yo tampoco confío en usted, pero de momento lo mejor será que dividamos la fuerza. Además, según parece, el último día de Matilde, ella se enreirá, se la verá contenta. ¿No lo recuerda? Y yo no la veo demasiado alegre que digamos. Matilde, con una mano haciendo girar el arito de su oreja derecha y con la otra garabateando círculos sobre el papel, resoplará y mirará su cuaderno, buscando alguna cosa. Acaso una palabra, acaso una idea, que por su semblante parecerá inaccesible, lejana. Muy lejos estará de sonreír, más bien todo lo contrario. Es cierto, tiene razón, usted gana, pero solo porque tengo que desagotar de verdad. Desde el inodoro dirá usted sin notar que ha elevado la voz, desde ahí se escucha mejor. A usted le parecerá que Matilde lo observó, pero se dará vuelta y ella ya no estará mirando en dirección a usted, sino a su cuaderno anillado. El cuaderno de Matilde le hará notar que el bigotudo ha olvidado su agenda. Y meditará, si vale la pena, a estas alturas abrirla. Usted ahora ya sabe que el bigotudo en realidad no es el bigotudo. Así como usted, no es usted. Así como este bar no es un bar, sino una novela. Se estirará y en lugar de esa estúpida agenda agarrará el diario. Leerá la tapa del suplemento de espectáculos hasta que la voz de Matilde, lejana, pero indudable, empiece con un lo descubrí a los siete años. Matilde debe morir, capítulo 8, de Cristiano Acevedo.